¡Suscríbete al canal! Aquí en Bilbao, bueno, se come bien, hoy hemos dado una vuelta por la zona de los vinos y tal, con Arturo, la verdad es que se está bien aquí en Bilbao. Sí, vaya, te voy a ir a un sitio que hay unos chulos torres muy majos. Bueno, ¿cómo está yendo el día de hoy? Pues nada, he estado todo el día sufriendo por debajo de la media, en la primera mesa que he estado he estado muy cómodo, he estado abriendo muchas manos y llevando bastantes botes, pero luego me han cambiado a la mesa de Jordi y está más movida y me he podido mover menos también, pero bueno, ahora he estado paciente ahí y ahora me he doblado y me he puesto un poquito por encima de la media. Nos decía Jordi que estaba Willy, que está abriendo muchas manos, no sé si sigue abriendo... Sí, Willy, ¿quién es? El chico de la capucha roja. Ah, se ha quedado bastante corto, ahora está bastante quieto, sí, ahora hay un estaco bastante gordo en la mesa que es el que está, pero bueno, no está abriendo, más que nada está apagando. Bueno, quinto clasificado en la general, muchísimas posibilidades de hacer algo importante. Bueno, pues eso es lo que espero, a ver si pido aquí algún puntillo ya y me acerco un poco a Jordi y me garantizo el sitango final. Bueno, por lo menos, por ejemplo, Adolfo Valero, el segundo clasificado ya quedó eliminado, o sea que todos son buenas noticias. Sí, sí, también andan por ahí todavía Fefranco y Kiko, pero bueno, hay que seguir. A luchar aquí a muerte. Hasta el final, y si veo que estoy muerto, te llamo a ti. Bueno, estaremos por aquí hasta el domingo, así que... Vale, vale, tranquilo que te busco donde sea. Ruy Gómez para poker10.com